Hola chiquillas, hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y por supuesto muy contentos porque esta semana nos corresponde historia que sería la última unidad, la última ruta de aprendizaje del año, ya especialmente para los alumnos y las alumnas que han cumplido con todo. Este es motivo de alegría, así que vamos a realizar esta actividad con mucha, con mucha alegría porque ya con esto han cumplido lo que corresponde a este año. Y los demás, bueno, tendrán que después de esta tarea dedicarse a ponerse al día, ya. Así que chiquillos, vamos ahora, los invito a ver esta ruta de aprendizaje global, que se llama así porque va acá el resumen, ¿no es cierto?, de todas las unidades tratadas. Por lo tanto, el objetivo de esta última ruta de aprendizaje será aplicar contenidos de unidades tratadas. Así que chiquillos, ahora los invito a ver con mucha atención el siguiente video, que les reforzará y les facilitará la realización de esta última actividad, como corresponde por supuesto a alumnos de su nivel, ¿ya? Así que ánimo, vamos a poner mucha atención al siguiente video. Gracias. 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 Aprovecho de darles las gracias. Aprovecho de darles las gracias chiquillos por haber participado de esta modalidad de trabajo. También agradecer a los apoderados que estuvieron junto a ustedes trabajando y cumpliendo con todo lo que se les solicitó. Así que, gracias. Así que, gracias chiquillos. Así que, gracias chiquillos. Y, a realizar esta última tarea para tener una buena calificación. Un abrazo a todos y, por supuesto, a sus apoderados también. Gracias. Gracias. Un abrazo.